En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. Y para ello te invito a esta cueva para que juntos renovemos las ansias de vivir. En ella, y ayudado por mis gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, elaboro, produzco, dirijo y presento cada día este programa. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es martes 6 de agosto del año de gracia de 2019. Entro con cuidado al cuarto de baño por si tengo suerte y no está. Pero no. Nada que hacer. Allí está el tío del espejo, impertérrito, con cara de justo juez. Me hago el loco. Pero ni así. Me dice, ¿no vas a decir buenos días? Te vas pareciendo a algunos que entran en tu canal de YoUno y no dicen nada y tú te enfadas. Buenos días. Le he soltado. Y me dice, estúpido. ¿A qué un día le doy? Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web, en YoUno, YouTube y Radio Vox Online, o en cualquiera de las emisoras autorizadas. En España, Radio Disco FM y Onda Media, Radio Hit Navarres, Onda Punto Calamonte, Onda Suroeste Radio, Radio Mactub NJ, Radio Antorba y Radio Intereconomía FM Región de Murcia. Y en Estados Unidos, Eli Radio Amistad y Radio Comunidad USA. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el ducentésimo décimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 147 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida? Pues muchísimas felicidades. Hoy en especial, quiero dedicarle el programa entero a mi esposa, que cumple años. Así que, Cristina, muchísimas felicidades. Soy José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3869 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net. No te la pierdas. Todo sobre esta emisora y sus programas lo encontrarás allí. Y también un botón de suscripción para apoyar a esta emisora. Recuerda, lavozsilenciosa.net. ¿Y te la piensas perder? El contenido de hoy es este. El Palacio del Tiempo, de Alexis. Definición de artista de la web definición.d Este fácil soneto cotidiano, un poema de Salvador Novo. Y una selección musical de La Inda, con frases de Seneca. Que esconde la noche, la voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? A través de mi querida amiga silenciosa María Lajuana, recibo este relato escrito por Alexis. Como presentación, transcribo lo que él mismo dice sobre su Palacio del Tiempo. Este relato se lo dedico a todos mis amigos de Yo Know por estar siempre conmigo. Cada día, saber que tengo a gente linda y hermosa a mi lado es un motivo para levantarme cada mañana. Agradecimientos especiales para Idara, Juanjo, Jorge, Dulce, Wolf, La Voz Silenciosa, María Lajuana y Canariensis. Sin vosotros, dice, esto no hubiera nacido. Gracias. El Palacio del Tiempo, de Alexis. El tiempo es una invención del ser humano. Una herramienta esencial para medir cuánto tardaba la vida en agotarse o florecer. Era algo esencial para los cultivadores, para saber cuándo plantar y recoger la cosecha. Cuánto tardaba el árbol en crecer para finalmente cortarlo y utilizar esos años quemándose en una hoguera a favor de que sigamos viviendo. ¿A dónde van todos esos segundos, minutos y horas gastados? En alguna parte de las tierras olvidadas, se erigió un gran palacio de cobre y bronce, en su mayoría formado por engranajes de diferentes diámetros, algunos tan grandes como una casa, otros, minúsculos, pero todos conectados de forma casi artística para finalizar en una gran torre de poleas y pilares de metal medio oxidados. Cadenas subían y bajaban grandes bloques de metal tallados con símbolos desconocidos al interior del palacio. Estos se movían lentamente debido a que eran las poleas de un majestuoso y monumental reloj que adornaba el final de aquella torre. Era algo que parecía construido por grandes gigantes obsesionados por medir la duración de la vida, pero sabemos bien que esta raza es bastante torpe a la hora de emplear labores tan sofisticadas. El ser que construyó esto debía tener o tiene un gran conocimiento de la tecnología para medir el tiempo. De cualquier modo, está claro que dicho ser, en su cabeza, tenía un objetivo. Este objetivo era intentar controlar al mismo tiempo, o eso es lo que daba a entender con este palacio, o quizás el anhelo de conseguir más tiempo para él. Pero el tiempo no espera a nadie, incluso afectó al mismo palacio. Solo, en aquel valle desolado de alguna vegetación que, como dije, se encontraba en la zona llamada las tierras olvidadas. Estas tierras áridas y secas son una zona muerta donde nada puede crecer ni vivir, y mucho menos subsistir. Pero aunque suene descabellado, en otra época aquellas tierras eran fértiles y vivas. Animales de diferentes especies pastaban en grandes manadas. Era bello y majestuoso verlo, pero lo era aún más el palacio, el cual lucía brillante, de colores dorados y rojizos por los materiales del mismo. Pero lo que más llamaba la atención era la torre del reloj que relucía a la luz de la mañana, marcando la hora con un mecanismo medido milimétricamente y con una sucesión de cristales que hacía que un rayo de luz marcaran la hora en el suelo. Este tenía placas de metal incrustadas en la tierra alrededor del palacio para así marcar con exactitud la hora solar. Era increíble ver esa obra de la ingeniería con diferentes métodos y sistemas para controlar el tiempo. Pero esto no lo era todo. La torre, como dije antes, también tenía un gran reloj y a su vez un complejísimo sistema que, a través de las estrellas y movimientos de los planetas, medía la hora, días, meses y años. Era un símbolo para aquellas tierras, un silencioso presagio de que todo en esta existencia debe terminarse y, a lo mejor, ese era uno de los objetivos de aquel palacio, dar las campanadas del fin. Pero como todos sabemos, no puede existir el fin sin el principio. Una vida termina para dar paso a otra y así crear el ciclo primordial de todo aquel ser vivo. ¿Alguien sabe exactamente quién habita ese palacio o solo es una estructura vacía? Hablar del palacio del tiempo es hablar también de las tierras olvidadas, ya que, como comenté antes, esas tierras no eran un páramo infértil como es ahora. Aunque solo son historias, quizás leyendas, la dequeplitud de las tierras olvidadas está ligada al palacio y a una figura llamada el relojero. Bastantes leyendas y rumores circulan alrededor de esta figura llamada el relojero. Se dice que él fue quien construyó el palacio. Era un humano estudiante del noble oficio de hacer relojes. Era un muchacho cuando su fascinación por estas máquinas llamaría su atención y comenzaría a estudiarla minuciosamente. Por obra del destino, consiguió ser aprendiz de uno de los mejores hacedores de este arte casi desconocido para el pueblo. El chico se convirtió en pocos años en el mejor de su clase. Tanto era así que sabía identificar el mínimo fallo solo con escuchar el casi inaudible sonido de los pequeños engranajes de un reloj de pared. No se sabe a ciencia cierta por qué un buen día desapareció de la ciudad. Se dice que fue por una joven de la que se enamoró perdidamente, pero esta sufría de una enfermedad que en esta época era difícil de sanar, así que simplemente era cuestión de tiempo que la joven falleciera. Después de 50 años el palacio emergió en aquel valle y desde ese día lentamente la vida fue desapareciendo de aquel lugar, dejando a la estructura rodeada de la nada. Se dice que si estás cerca del palacio y te quedas observando detenidamente durante un largo rato, verás a través de una de sus ventanas a un hombre mayor que observa detenidamente un reloj de bolsillo, al que dará cuerda con una pequeña llave. Si eres una raza con una buena visión como los elfos, verás que en el interior de la tapa de aquel reloj, se encuentra una imagen de una joven que éste, con sus dedos temblorosos, acaricia delicadamente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. Ese es un artista. Es decir, artista está asociado a arte. Definición de artista de la web definición.de Un artista es una persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. La definición del término, por lo tanto, estará asociada a aquello que se entiende por arte. Del latín arts, el arte consiste en la expresión de sensaciones, emociones e ideas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El concepto permite englobar a las creaciones que realiza el ser humano para expresar su visión sensible sobre el mundo real o imaginario. La noción de arte ha cambiado a lo largo de la historia y, con ello, el significado de artista. Los hombres prehistóricos que pintaron las cuevas de Altamira, por ejemplo, hoy son considerados artistas. Los artesanos medievales, los grabadores del Renacimiento y los arquitectos griegos también son artistas, al igual que los pintores, escutores, músicos, escritores y dibujantes actuales. Entre los muchos tipos de artistas que existen tendríamos que destacar a los poetas, a los novelistas, a los dramaturgos, a los pintores, escutores, músicos, cantantes. Amplísima es la lista de clases de artistas que existen y también es muy extensa la de los personajes que, por sus cualidades, en cualquiera de esos artes han conseguido convertirse en auténticos hitos de la historia del mundo. Entre los más significativos se encontrarían los siguientes. Leonardo da Vinci, su versatilidad y su gran calidad en todos y cada uno de los tipos de arte que practicó, fueron dos de las principales señas de identidad de aquel que se convirtió en figura clave del Renacimiento. Entre sus obras, más significativas, cabría destacar pinturas tales como La Gioconda o La Última Cena, sin olvidar tampoco el dibujo de El Hombre de Vitruvio. Miguel Ángel, dentro del ámbito de la pintura, la arquitectura y la escultura, fue donde destacó especialmente este artista que se ha convertido en una de las figuras más importantes de todos los tiempos. En el Renacimiento fue donde se hizo presente este personaje, que nos ha legado obras tales como La Capilla Sixtina, La Basílica de San Pedro o El David. Diego Velázquez, Cervantes, Picasso, Mozart o Beethoven son otros de los artistas que se han convertido en figuras indiscutibles, que han pasado a la historia por su talento, sus cualidades y sus obras, que vienen a reflejar que eran auténticos genios de la pintura, la literatura o la música. Es posible distinguir entre bellas artes y otras manifestaciones artísticas menores. En este sentido también entrará en juego la definición de artista. Una persona que se dedica a dibujar historietas o cómics puede ser considerada artista por algunos, mientras que por otros no lo incluirían en la categoría. También existen diferentes calidades en las obras artísticas. Un cuadro por lo general forma parte del arte, pero no todas las personas que pintan cuadros reciben el mote de artista. En algunos casos, incluso, un sujeto puede autodefinirse como artista pese a no recibir dicho reconocimiento social. Cabe destacar que el arte está asociado a las prácticas humanas por tener intención estética o simbólica. Algunos zoológicos o entrenadores han hecho que animales como delfines o monos pinten cuadros, aunque difícilmente alguien pueda considerarlos como artistas. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Este fácil soneto cotidiano, que mi sintonio nutre y desvanece, tengo debilidad por los sonetos, tienen tanto ritmo y tanta frescura. Este fácil soneto cotidiano, que mi sintonio nutre y desvanece, sin objeto ni nádiva se ofrece al nocturno sopor del sueño vano. Inanimado lápiz que en mi mano mis odios graba o mis sueños mece, en tus concisas líneas aparece la vida fácil, el camino llano. Extinguiré la luz, y amanecida, el diamante de ayer será leerte una hoguera en cenizas consumida. Y he de concluir, soneto, y contenerte, como contiene el jugo de la vida, la perfección serena de la muerte. ¡Suscríbete al canal!